hola yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en crochet mc hoy te quiero compartir cómo podemos tejer con botones y a su vez yo me decidí por tejer este posavasos esta técnica podrás utilizarla para tejidos así que pueden ser cuadrados o rectangulares espero que te animes a tejerlo y que le des uso a esos botones que tienes por ahí guardados los botones más adecuados para tejer con esta técnica son de estos que tienen cuatro huequitos yo escogí esta aguja que es de acero número 4 no es la misma de aluminio que es de 4 milímetros esta es número 4 que como puedes ver la cabecita es bien pequeñita y entonces para escoger tu aguja lo que vas a hacer es que coges tus botones y te vas a asegurar que la cabecita de la aguja te pase por los orificios yo utilicé la número 4 porque de todas las que tengo es esa la que me sirve tú vas a medir tus botones el hilo que voy a utilizar se llama artesanal este yo ya también hice mes pruebas botones y me aseguré de que me va a pasar por esos huequitos como te contaba con la aguja el hilo también lo vas a escoger dependiendo pues de tus botones siempre debes asegurarte que te pasen tanto la aguja como el hilo y vamos a necesitar muy poca cantidad de hilo así que si tienes por ahí un poquito ese te sirve la cantidad de botones que yo utilicé para mi posavasos fueron 16 para este proyecto también nos va a servir mucho las tijeras te recuerdo que yo tengo una tienda y hacemos envíos desde manizales a todo colombia estamos en facebook en instagram como tienda crochet mc vamos a empezar tomando un botón insertamos por cualquiera de los huequitos y sosteniendo el hilo de esta manera lo vas a sacar por ese huequito aquí se me fue una brita de más pero no importa entonces lo estiras ahora enganchas y sacas y con ese puntico que acabas de tejer vas a asegurar esa hebra nuevamente insertas traes la hebra aquí como puedes ver yo le voy dando vuelta al botón para ayudarme a sacarlo luego enganchas sacas y ya tienes tejido dos puntos en el primer huequito vas a tejer tres cadenas para así poder seguir al otro huequito en cada uno de los huequitos debemos tejer dos puntos y yo te tejí el primero inserto saco la hebra por el hueco ayudándome girando el botón ahí se me salió entonces solo es de tenerle un poquito como de paciencia estiré el punto enganche y saque en cada uno de los huequitos le vamos a tener dos puntos y cuando tengamos los dos puntos debemos tejer tres cadenas de separación en esta primera hilera de botones vamos a tejer únicamente los dos huequitos de los cuatro que tenemos entonces para unir al siguiente botón después de haber tejido las cadenas vamos a traer el botón y como puedes ver ahí yo le inserté y le tejí el primer punto le voy a tejer el segundo punto mira que a veces toca como lucharle un poquito pero ahí siempre nos va a salir y después de que tejas el segundo punto para ir al otro huequito tejes las tres cadenas que serán de separación insertas en el huequito siguiente enganchas sacas el punto y lo estiras ahora enganchas y sacas ya tienes el primer punto vamos a tejer el siguiente insertas enganchas traes el hilo sacándolo por el huequito lo estiras enganchas y sacas y listo aquí ya lo que vamos a empezar a repetir es esto que yo acabo de hacer en cada uno de los huequitos debemos tejer dos puntos y después de que dejamos los dos puntos siempre debemos hacer tres de separación estos dos huequitos de la parte de abajo debemos dejarlos así libres y aquí le vamos a insertar todos los botones que nosotros necesitemos hasta obtener la medida aquí voy a insertar otro más para que te quede muy claro entonces voy a tejer las tres cadenas tal como corresponde traigo el siguiente botón que debo insertar y ahí en el primer huequito voy a tejer el primer punto otra vez inserto engancho y ayudándome a ir girando el botón voy a sacar el otro puntito lo estiró y lo aseguro para tejer en el otro huequito debo tejer las tres cadenas tal como lo adelanté yo acá después dos puntos otra vez dos cadenas dos puntos dos cadenas dos puntos mira que aquí se debe ir repitiendo lo que te he venido explicando que yo ya le inserté cuatro botones y ahora en esta vuelta lo que le voy a hacer es tejer en los dos huequitos que quedaron en la parte inferior para darle la vuelta al tejido vamos a tejer las tres cadenas que son de separación como te lo he venido explicando te vas a dirigir al otro huequito y vas a tejer los dos puntos tal como corresponde listo ya tienes ese huequito tejido tejes las tres cadenas te vas al siguiente huequito también vas a tejer los dos puntos tal como corresponde aquí como puedes ver ya le di la vuelta a este botón entonces debo dirigirme al siguiente botón para eso tejo las tres cadenas me voy al huequito que tengo ahí seguido y voy a tejer lo que me corresponde que son dos puntos en el primer huequito aquí ya los tengo listos dos cadenas perdón tres cadenas y me voy al siguiente huequito y tejo los dos puntos y con eso ya tengo listo este siguiente botón y así lo voy a ir haciendo en cada uno de los botones listo ya llegué al final tengo ya todos los huequitos tejidos y aquí para cerrar esta primera hilera de botones voy a tejer las tres cadenas de separación y voy a insertar aquí en el primer punto que tejí hago un punto deslizado aseguró con una cadena y voy a cortar la hebra aquí sacó y aseguró la hebra si quisieras hacer una manilla mira ya la tendrías lista pero como vamos a hacer un posavasos entonces vamos a seguir aquí yo me adelanté y tejí los dos primeros puntos del primer huequito y las tres cadenas del primero de los botones que le voy a insertar en la siguiente hilera entonces aquí vamos a tomar los botones que nos queden así por el derecho los dos vamos a insertar aquí en este espacio de cadenas y hacemos una un punto deslizado perdón y con eso ya unimos este primer botón a la primera hilera que ya tejimos para poder que nos queden los huequitos al derecho entonces debemos darle la vuelta al tejido y tejer la secuencia en el siguiente huequito debemos siempre girar aquí el tejido para poder que los huequitos nos coincidan o sea para que todos nos queden en el mismo sentido la secuencia como siempre es dos puntos en el huequito y tres cadenas cuando tengas esas tres cadenas vas a volver a girar el tejido para que te quede por el derecho vas al siguiente espacio de cadena que tengas y haces un punto deslizado y ya con eso queda unido esos dos botones y esto es básicamente lo que vamos a empezar repitiendo estos dos botones de la parte de abajo botones nuestros dos orificios van a quedar libres vamos a traer el siguiente botón pero mira este es el derecho de mis botones para insertar lo voy a tomarlo así por el revés y voy a empezar a repetir la secuencia dos puntos en el primer huequito ahora corresponde tres cadenas de separación y como vamos a unir entonces en este momento para que nos queden los huequitos al derecho vamos a ir aquí a este espacio de cadena y hacemos un punto deslizado en este punto acuérdate que necesitamos girar el tejido para que así el huequito siguiente nos quede ahí mucho más fácil para tejer vamos a tejer esa secuencia de los dos puntos bueno aquí se me salió no quise cortarle estas partes al vídeo para que veas que se puede salir el hilo fácil entonces es este esta técnica es más de tenerle paciencia ahí ya tejí los dos puntos por el revés las tres cadenas y ahora le voy a volver a dar la vuelta al tejido para que me quede por el derecho voy al siguiente espacio de cadena que tengo disponible y hago el punto deslizado y ya con eso pegué el siguiente botón entonces lo que vas a repetir es muy sencillo cuando vayas a insertar un botón lo vas a hacer tejiendo por la parte que es el derecho pero el botón lo vas a tomar por la parte del revés o sea que el revés te quede mirando hacia ti tejes la secuencia del primer huequito te recuerdo que la secuencia es dos puntos aquí se me salió listo ya tengo los dos puntos y tres cadenas de separación aquí para insertar entonces vas a tomar así el tejido le das vuelta al botón y ahí te va a quedar en la cadena de separación de la vuelta anterior y haces un punto deslizado para continuar y que te quede el huequito ahí más fácil para tejer le debes dar la vuelta al tejido tal como yo lo acabo de hacer y ahí vas a tejer la secuencia en el huequito que te corresponde si esta parte tú ves que no la estás entendiendo no te preocupes puedes retroceder y pausar el vídeo todas las veces que tú necesites aquí tejí las tres cadenas voy a volver a girar el tejido para que me quede por el derecho los botones y en el siguiente espacio de cadena hice un punto deslizado aquí voy a traer el botón y teniendo el tejido por el derecho voy a poner el botón por el revés yo sé que esto puede sonar un poquito enredado en este momento pero yo te aseguro que cuando lo estés tejiendo lo vas a tener bastante claro cada vez que insertes un nuevo botón vas a tejer con el tejido tal como viene o sea por el derecho pero vas a tomar el botón por la parte del revés haces los dos puntos las tres cadenas como yo lo acabo de hacer y asegurándote que el tejido esté así por el derecho te vas a ir al siguiente espacio de cadena que tengas y tejes el punto deslizado aquí en este punto yo ya tengo los cuatro botones de la siguiente hilera entonces lo que debemos hacer ya después de haber insertado los botones es que debemos darle la vuelta al tejido para tejer aquí en estos dos huequitos que nos quedan libres vamos a recordarlo como se le da la vuelta al tejido acá para que el tejido nos quede por el derecho debemos girar los botones de manera que la parte del revés del botón quede mirando hacia nosotros y aquí empezaremos a tejer las secuencias en cada uno de los huequitos la secuencia son dos puntos en cada huequito tres cadenas de separación y vamos al otro huequito otra vez dos puntos y así debemos irlo haciendo hasta que lleguemos al final el motivo por el cual vamos a tomar así los botones una vez por el derecho otra vez por el revés es porque cuando tejimos en ida y regreso siempre nos va a quedar una vuelta en un sentido pero como en la otra nos debemos devolver ahí el sentido nos va a cambiar y ya estoy terminando de darle la vuelta mira que se me se me enredó ese punto entonces lo voy a lo destejí y ahí voy a volver a tejer el otro segundo punto para irme al otro botón las tres cadenas de separación exactamente como corresponde en el siguiente huequito los dos puntos los dos puntos en el siguiente huequito y así vamos a hacerlo hasta que le dejamos todos los huequitos que nos quedaron ahí disponibles mira ya los tengo listos tejiendo la secuencia tal como corresponde ya para cerrar esta segunda hilera tejí las tres cadenas y me voy a ir al primero al primero de los puntos que hice hago un punto deslizado aseguró con una cadena y corto la hebra aquí el tiro es ahorita y listo mira que los botones no nos van a quedar para nada torcidos y todos nos quedan en el mismo sentido entonces cada una de las hileras que tú le quieres insertar de aquí en adelante la vas a empezar a repetir a partir de donde te explicaba cómo le vas a insertar los siguientes botones nuevamente sé que soy muy cansona con esto pero si no entiendes el proceso repites el vídeo todas las veces que tú lo necesites aquí debes tener en cuenta que cada vez que cuando tengas que girar el tejido y volverlo atrás a poner al derecho eso digamos que es como lo único a lo que le debemos prestar atención y siempre ten presente que la secuencia es dos puntos por cada huequito y siempre debemos separarlos con tres cadenas yo le voy a insertar otras dos hileras de botones y ya regreso para mostrarte cómo quedan listo aquí ya le inserte otras dos hileras de botones esto queda precioso me fascinó esta técnica y realmente practicando la se vuelve súper sencillo y este como lo hice cuadrado quedó midiendo nueve centímetros por nueve centímetros ahora ya para finalizar le voy a perder las colas como estoy perdiendo yo estas colas le vas a perder todas las que tienes ahí pendientes lo haces pasándolo por los mismos puntos como puedes ver ahí y tan pronto sientas que ya has ocultado muy bien la hebra lo cortas a ras y ya después de perderle todas las colas tenemos este proyecto tan hermoso terminado espero que te haya gustado mucho este tutorial me encantaría y me harías súper feliz si te animas a tejer si es así y me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales lo puedes hacer muchísimas gracias por verme y por quedarte así que hasta el final te espero en próximos tutoriales que estés muy bien un saludo